Podría decir que no, ya no dar vuelta atrás Me siento tan confundida, no soy ni fiar ¿Qué es lo que puedo hacer si tienes todo el poder? Me miras como si me hagan y vuelvo a caer Porque eres el duelo de mi sentimiento Sin cara al revivir mi corazón y sufrir Solo por tu amor, tu poderito Me tío por tu tiempo Me encuentro en salida, soy una mentira No puedo ser yo Dime, dime, ¿cómo hacer? ¿Cuándo pudo suceder? ¿Qué te ha metido así, amor? Yo no estaba en tu vida ¿Cuándo pudo suceder? Dime, dime, ¿cómo puedo hacer? Podría decir a Dios Saquíme de este lugar Llevarme lejos, mis besos, y tal de llorar El tiempo empieza a correr No me puedo mover Yo sin ningún esfuerzo me acercaré De ser cero Lo siento Sin parar por ti mi corazón Y sus fríos son Como un laberinto Y a cuánto tiempo No encuentro salidas Soy una mentira No puedo ser yo Dime, dime Cómo hacer Cómo pudo suceder Que te ha apretado así, amor Yo no estaba tú, mi rey Cómo pudo suceder Dime, dime Cómo puedo ser Y es que no puedo evitar Eres mi buen fin Porque volverás a ser quien fui Dime, dime Cómo hacer Cómo pudo suceder Que te ha apretado así, amor Yo no estaba tú, mi rey Cómo pudo suceder Dime, dime Cómo puedo ser Dime, dime Cómo puedo ser Dime, dime Cómo puedo ser Cómo pudo suceder Cómo pudo suceder Cómo pudo suceder Cómo pudo suceder